Es cierto que tiene su carácter, pero si le habla bien, tiene mucho cuidado con ella, Franco. No sé, me gusta su temperamento, me parece linda, y cada vez que la veo, me muero por ella. Estoy dispuesta a seguir con usted pase lo que pase. Y no voy a permitir que unos matones termine separándonos. Gracias. Así me muera de la preocupación. Me gusta oírle decir eso, ¿sabe? Le da unos besotes. A ver a quién prefiere si los caballos son... ... ... ... ... ... ... ...